Quiero hacer un reconocimiento expreso al meritorio trabajo del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia por esta guía. Me ha gustado tanto, me pareció un tesoro tan importante que mostrar al mundo y creo que descubro una parte tan interesante que no es tan conocida posiblemente de nuestra ciudad que después de un desayuno que tuvimos y donde hablamos y trabajamos en este acto le planteé el desafío al colegio y también a la concejala que lleva nuestra promoción turística en la ciudad de Valencia y que es la responsable de Fitur, que el año que viene en Fitur, la semana que viene en Fitur haya dos elementos que mostremos al mundo, a todos los turistas internacionales y nacionales que se concentrarán en esa feria. Lo primero, la capital verde europea, como uno de los retos más interesantes que tenemos y que tenemos que abordar desde el punto de vista de la creación de espacios verdes, pasa de 7 a 10 metros cuadrados por habitante de zonas verdes, de la generación de nuevas reflexiones sobre el uso de materiales, sobre cómo generar refugios climáticos, cómo abordar el cambio climático también, con determinadas reflexiones desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista del urbanismo. Tenemos un amplio espectro de reflexión durante todo este año y lo vamos a hacer. Pero el segundo elemento que quería que estuviera en el stand de Fitur de Valencia de este año, es decir, de la semana que viene, es la guía de la arquitectura de Valencia. Creo que tenemos que mostrar esas dos grandes piezas que tenemos. Primero, la Valencia que ha sido reconocida como la primera ciudad del Mediterráneo, capital verde europea, y que se caracteriza por tener una visión de sostenibilidad muy acertada. Y lo segundo, la gran ciudad que tiene obra y arquitectura de calidad, que mostrar al mundo y que enseñar a turistas, que por cierto deseamos que sean turistas especializados, que sea un turismo de calidad y que sea un turismo que venga a Valencia con esta guía descargada oportunamente en su teléfono móvil, porque Malek nos lo ha explicado fenomenal, para poder pasear por nuestra ciudad descubriendo grandes tesoros. Gracias. 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 Gracias.